¿Qué es la noche histórica para Chile? Bien, en esta noche que es histórica para Chile sin duda, yo lo primero que quiero partir es agradeciendo a todos los chilenos y chilenas que durante estos 28 días han transmitido un mensaje muy profundo a las instituciones, al país, a la democracia, a la política, de la cual nos hacemos cargo hoy día con una respuesta que yo creo que es una respuesta de la política con mayúsculas, de la buena política. Chile ha iniciado un proceso histórico e inédito en democracia. Por primera vez los ciudadanos y ciudadanas de todo el país podrán decidir si desean o no una nueva constitución y cuál será el mecanismo para su redacción. Hoy día la nueva constitución es una cuestión que está en la cotidianidad de más del 95% de las familias chilenas. La biblioteca de nuestro Congreso Nacional ha tenido hasta 25.000 visitas diarias para revisar la constitución y hemos hecho un portal amigable para que cualquier persona pueda efectivamente entender los alcances de la constitución. La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile cumple con su misión de colaborar en la formación cívica y en la vinculación del Parlamento con la ciudadanía, implementando una plataforma web especialmente dedicada a difundir las distintas visiones sobre el proceso constituyente. Documentos de análisis y educativos, material audiovisual y una herramienta en línea para compartir y revisar las propuestas de cabildos y asambleas autoconvocadas forman parte de este repositorio disponible para toda la ciudadanía en el portal www.bcn.cl Muy buenos días, señoras y señores, sean bienvenidos a la sala de lectura de la Biblioteca del Congreso Nacional para la presentación del sitio web Proceso Constituyente. A continuación, le ofrecemos la palabra al director de la Biblioteca, don Alfonso Pérez Guiñez. Aló, muchas gracias, bienvenido, buenos días a todos, a todas. Gracias a los señores periodistas que nos acompañan y por supuesto agradecer la valiosa presencia del presidente del Senado, don Jaime Quintana Leal y del presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores García. Un saludo especial también al secretario general de la Cámara, nuestro amigo Miguel Landeros, señoras, señores funcionarios de la Biblioteca. Nuestro país ha iniciado un proceso único, yo diría, a partir de la firma del Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución que tuvo efecto en Santiago de Chile el día viernes 15 de noviembre del 2019. Los presidentes de ambas corporaciones han impulsado que la Biblioteca del Congreso ponga a disposición de la ciudadanía una plataforma de apoyo al proceso constituyente, que es el que vamos a mostrar en esta oportunidad. Este sitio surgió de la necesidad de nuestro Congreso de transparentar y hacer partícipe a la ciudadanía de los distintos elementos que van a conjugar el proceso constituyente, hoy día de frente al plebiscito del 26 de abril próximo y entramos o vamos a entrar probablemente a la continuación del trabajo de la Convención para llegar a la elaboración de un nuevo texto constitucional en los próximos meses. Ese yo diría que es el contexto de esta oferta, de esta página, de esta plataforma del proceso constituyente. A continuación le voy a ofrecer la palabra a nuestros presidentes de ambas corporaciones, dado que el tiempo siempre es breve y probablemente ellos se van a retirar antes de que termine toda la presentación. Así que en primer lugar dejo al presidente del Senado, don Jaime Quintana. Bueno, muchas gracias don Alfonso. Saludar a nuestro director de la Biblioteca y también por supuesto a nuestro colega don Iván Flores, presidente de la Cámara de Diputados, secretario general de la Cámara, funcionarios, directivos de la Biblioteca del Congreso Nacional, periodista. La verdad que este es un momento bien importante y bien esperado porque el afianzar, el viabilizar el proceso constituyente no depende solo de leyes. Por supuesto que se hicieron grandes esfuerzos en las últimas semanas para posibilitar aquello y afirmar un proceso que el país ha venido solicitando, particularmente con el plebiscito inicial y luego lo que será la definición de cuál es el tipo del órgano constituyente si finalmente la mayoría de los chilenos decide tomar ese camino. Pero junto con ello también se requiere de instituciones, órganos, validados por supuesto, particularmente en un momento donde las confianzas siguen debilitadas y por lo tanto se requiere de órganos autónomos, por así decirlo, pero que estén legitimados. Y en ese sentido la biblioteca tiene algo que más allá de la crisis nadie deja de reconocer, que es su calidad como servicio, que eso está dado fundamentalmente por su gente, por su recurso humano, por su trayectoria y también por un principio que es fundamental, más allá de la asesoría, ¿no es cierto?, de calidad que se le brinda a los parlamentarios, a las bancadas y como decía en el video nuestro amigo Iván Flores, como consultan los chilenos, esta biblioteca claramente es la que tiene mayor interacción de todas las bibliotecas en Chile y eso sin lugar a duda que aumenta su prestigio. Pero tiene un principio que es central que es la neutralidad y en tiempos donde hay fracturas en las confianzas yo creo que el tema de la neutralidad con la cual se actúa es algo central, que es un principio y un valor que nosotros debemos preservar. Así que yo reitero mis saludos, valorar este proceso, esto de alguna manera surge en un diálogo de tantos que han habido en estos últimos 90 días con los decanos, ahí nos acompañó el director adjunto, ¿no es cierto?, de la biblioteca en Santiago, el señor Vicencio, en un diálogo con los decanos de las facultades de Derecho de todo el país que no había sido convocado y fue una iniciativa del Senado de juntarlo, a todos, a ver cómo se podía ayudar. La verdad que nos sorprendió mucho porque ni ellos se reunían y juntamos a 22, 25 decanos de la facultad de Derecho de todo el país, esto en medio de la crisis, en medio del estallido. Y ahí también se le solicitó a la biblioteca dar un paso en la dirección y las características de lo que hoy día estamos dando, fundamentalmente porque el Senado por lo menos, la Cámara y el Congreso, la historia juzgará esto, pero por lo menos de que hemos intentado y hemos hecho todos los esfuerzos por estar a la altura, eso nosotros sabemos que es así. De hecho el 2 más 2 constitucional, hoy día tenemos otro en educación, hemos tenido otro en trabajo que está dando fruto, pero el 2 más 2 constitucional, bueno el de trabajo es lo que se va a traducir en un documento de pensiones y eso está avanzando muy bien, pero el de trabajo, perdón, el de constitucional partió exactamente 4 días después de la marcha más grande que recuerde nuestro país de 1.250.000 personas, eso fue el 25 de octubre, nosotros el 29 de octubre estábamos convocando con Iván a los presidentes de las comisiones de constitución porque dijimos aquí hay que erradicar en algún lado, hay que darle domicilio, hay que poner en algún lado la discusión, no estaba pasando mucho en otros poderes del Estado, no es una crítica, eso lo contata de todos lados y finalmente iniciamos un proceso que terminó la madrugada del 15 con el acuerdo que reitero también será la historia de la que juzgue si finalmente eso contribuyó o no. Yo estoy convencido que fue una política en grande, con mayúsculas, probablemente fruto de lo que se vivía en ese momento, de muchas emociones, por qué no decir, de temor también, pero hay un proceso en marcha, y ese proceso en marcha se complementa entre otras cosas con una acción tan fundamental y decidida como la que la biblioteca ha emprendido. Así que muchas gracias, estamos ya, todos los días le estamos haciendo llegar al repositorio documentos que recibimos de los alcaldes, de los que estuvieron en la consulta hace un mes atrás, de los que no estuvieron, planteamientos de la ciudadanía que creo que van a ser muy importantes. Así que muchas gracias, felicitaciones a todos ustedes por este esfuerzo. Muchas gracias Alfonso, muy buenos días a todas y todos. Y quiero iniciar, en breves palabras nada más, sé que Jaime tiene que iniciar ahora una sesión, a mí me están esperando en otro que es un poquito compleja, pero esta es una oportunidad importante, y no es solamente una oportunidad importante para el Congreso Nacional ni la biblioteca, es una oportunidad importante para Chile y que estén los medios de comunicación, y aprovecho de saludarlos a los directores y directoras de medios de comunicación nacionales, de la región, en fin, y que estoy seguro que van a transmitir esta buena nueva que queremos entregarles desde el Congreso. Porque, y aquí saludo a mi amigo Jaime Quintana, Presidente del Senado, también saludo a Alfonso y los saludo, por cierto, a ustedes, los medios y a quienes han sido invitados a este acto formal de lanzamiento de un sitio que no es cualquier sitio. Y, si no que me corrija Baradit, la historia es la historia. A veces se escribe de una manera, a veces se escribe de otra, pero la historia reciente de lo que significa el proceso constituyente es nítidamente clara. La ciudadanía, unos más, otros menos, veníamos planteando hace mucho rato que era necesario tener una casa común que surja del debate, de la discusión, del debate informado y de la discusión de todas las ciudadanas y ciudadanos. Hacía falta eso. Hay cosas que revisar que son evidentes independientemente de los cambios y ajustes que han ocurrido y que han sido, bueno, que han ido corrigiendo algunos de los vicios o sesgos que tenía la Constitución del 80, la original. Pero la verdad es que dentro de otros temas, en una agenda de respuesta social, económica, en fin, estaba subsumida a otro nivel de prioridades. Hasta que, con el estallido social, comienza a aparecer esta necesidad de revisar nuestro marco de convivencia. Porque al final tener una contraparte, esta reclamación ciudadana, en quien y a quien le corresponde administrar el Estado, que es el Ejecutivo, la decisión la tomamos en el Congreso Nacional. Con el presidente Quintana organizamos el 2 más 2. Me llama Jaime y esta es la historia. Y me dice, Iván, mira, aquí tenemos un problema y podíamos instalarnos de esta manera. Y la respuesta fue inmediata y contundente y empezamos a trabajar en las dos cámaras, desde las mesas de conducción de las cámaras y convocamos a las comisiones de Constitución. Felipe Arboe por el Senado, Matías Boca por la Cámara, revisamos los proyectos que estaban y decidimos, por acuerdo, radicarlos en la Cámara porque teníamos 7 proyectos que habían estado esperando mucho tiempo que tenían que ver con modificaciones constitucionales o buscaban, derechamente, una nueva Constitución. La sacamos de la Cámara, se fue al Senado y en ese momento, estamos hablando que el estallido social partió el 18 de octubre. La decisión que tomó el Congreso Nacional a través de las dos presidencias de las cámaras fue el 29 de octubre. Los alcaldes, a través de la Asociación Chilena de Municipalidades, plantearon un plebiscito, cuestión que no pudo ocurrir por una cuestión legal. No está normado un plebiscito de esta característica en Chile, no ha ocurrido un plebiscito de esta naturaleza en Chile y, por lo tanto, el CERVEL no los acompañó con nada, ni con el soporte legal, ni con financiamiento, ni con nada, no podía. Y los alcaldes decidieron entonces transformarlo en una consulta que ocurrió en diciembre. Entonces, entre el 18 de octubre, el estallido social, el 29 de octubre, diez días después que tomamos la decisión desde el Congreso Nacional de iniciar este proceso, llegamos al 15 de octubre, en donde las comisiones de constitución de ambas cámaras, trabajando, finalmente convocan a las presidencias, a los partidos políticos, a todos, y le dicen, muchachos, aquí tenemos que tomar una decisión. Y eso resuelve lo que se denominó, o se resuelve lo que se denominó como el Acuerdo por la Paz. Que podrán haber críticas, por distintas razones, pero generó un hito histórico. Desde el estallido histórico, a la decisión que se tomaron las presidencias de ambas cámaras, hasta que se resuelve incorporar a los partidos políticos, y se acuerda iniciar un proceso constituyente formalmente, de ahí para adelante ya comienza a construirse, espero, una historia distinta. ¿Por qué? Porque ingresa el CERVEL y nos dimos cuenta al día siguiente que estábamos contra los plazos. De atrás para adelante, en un timing súper simple, nos dábamos cuenta que los otros domingos que se habían mencionado no tenían ninguna posibilidad de hacer, sino era el 26 de abril. Y entonces, en el Congreso hemos asumido, no digo la conducción ni reemplazar a una función que es más bien del Ejecutivo que del Congreso Nacional, pero sentíamos que era lo que había que hacer en un momento clave, y crítico por lo demás, para intentar dar una respuesta estructural. Hoy día, ya lo ha dicho el Presidente del Senado, estamos trabajando en un 2 más 2, que tiene que ver con lo segundo más importante en términos de los asuntos que le importan resolver a la ciudadanía, la reforma previsional. Las dos comisiones de trabajo están trabajando, hay equipos técnicos del primerísimo nivel nacional que le están poniendo el soporte del conocimiento de las distintas alternativas que hay como para poder conversar con el Gobierno, una salida a una reforma previsional profunda. Y estamos iniciando un rato más, un 2 más 2 por educación, y seguiremos en eso. Y todo esto con el afán de colaborar, de descentrabar. Y esa, entonces, es la historia. Y lo que estamos buscando ahora, a raíz de lo que surgió de este acuerdo entre las dos cámaras, es involucrar a una de las mejores bibliotecas de Chile. No solamente porque hay cien y tantos especialistas que trabajan asesorando a los parlamentarios, no solamente porque están suscritos como a 3.000 y tantos papers en el mundo y a todas las universidades de mayor prestigio, que, dicho sea de paso, la tenemos abierta en la comunidad, sino que porque desde aquí podemos generar una conexión distinta con la ciudadanía. Y que antes de este lanzamiento, ya lo dijo también el Presidente del Senado, hemos tenido días con 25.000 consultas y bajadas de la Constitución Política. Y no solamente porque se terminó en la librería y en los kioscos el texto en papel, sino que porque además este sitio, lo van a ver ustedes, es tremendamente amigable y cercano. Eso es lo que buscamos. Que no se transforme en un documento latoso, difícil de encontrar, para los que no somos muy tecnológicos, empezar a linkear y buscar esto. No, está hecho de tal manera que la gente, con palabras simples, y eso fue lo que le encargamos con el Presidente del Senado a la biblioteca, hablemos de un sitio en chileno. Los términos legales, los términos constitucionales a veces, en un país donde la comprensión de lectura es uno de los principales problemas que tenemos para poder avanzar, porque no sabemos lo que leemos, porque no entendemos los conceptos, y teniendo un idioma tan rico como es el castellano, finalmente manejamos un arsenal de palabras, y los periodistas lo sabrán perfectamente, porque ellos manejan más de mil, y los ciudadanos comunes y corrientes manejamos alrededor de 300 palabras y nos vamos achicando, porque entre la cuestión y el no sé qué, ahí nos quedamos. Comprender un texto y medir el alcance de éste, de verdad es una dificultad tremenda para poder efectivamente medir lo que significa cada cosa que estamos leyendo y cada decisión que estamos tomando. En ese escenario le hemos pedido a la biblioteca que haga un preámbulo de para qué sirve la Constitución, cuál es el alcance de la Constitución, qué podemos esperar de una Constitución, qué no podemos esperar de una Constitución y qué no resuelve una Constitución. Y eso es lo que esperamos que el ciudadano común y corriente tenga como única dificultad aplicar el triple W, entrar a la página, entrar al sitio y encontrarse con una cuestión que de suyo es árido, pero que puede tener contextos de amabilidad en la relación y entonces poder entrar a un proceso, no quiero ser arrogante en esto, ni mucho menos, pero que tenga algo también de educativo, aparte de ilustrativo o de aclaratorio. Le hemos pedido también, ya lo van a explicar, que este sitio tenga la posibilidad de tocar temas particulares que hoy día están en el debate. Pueblo originario, paridad de género, la situación de las personas en situación de discapacidad, cuestión que hoy día el Senado tiene como misión resolver ese proyecto de ley que no pudo ser resuelto a través de este protocolo de acuerdo del 15 de noviembre, lo resolvimos en la Cámara con un proyecto de ley que tiene que resolver el Senado. ¿Queremos que haya paridad en el proceso? ¿Queremos que estén incluidos los pueblos originarios en un contexto especial, particular, con cubos? ¿Queremos que entre el 20% de la población que son las personas en situación de discapacidad y que nadie realmente tiene conciencia de lo que significa ser una persona en situación de discapacidad? ¿Compensado o no compensado? Cualquiera sea, el 8% o el 12%. ¿Queremos que estén los independientes de verdad? ¿O tienen que estar subsumidos a la participación de los partidos políticos? Son preguntas. Esas preguntas están aquí, están en este portal como para que la gente pueda ilustrarse y pueda empezar de verdad a sentirse parte de este proceso y no solamente que de tanto en tanto, a través de alguna información que les llegue, pueden tomarles. Yo tiendo a ser bastante latoso, termino felicitando al trabajo que ha podido desarrollar el equipo de la biblioteca al Congreso, porque creo que de verdad es un aporte a este encuentro ciudadano. Y a través de algo que es impersonal, como es un sitio, se sientan que efectivamente están dentro del Congreso Nacional, que están dentro del proceso constituyente, que están dentro de los cambios que Chile espera y creo yo necesita y merece. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, presidentes. Vamos a iniciar la presentación del sitio, la plataforma. Esto va a durar aproximadamente un máximo de 15 minutos. Para acceder a este sitio, hay que ir al sitio de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, www.bcn.cl, e ir al banner Proceso Constituyente. Esta ventana ofrece cinco posibilidades de acceso a la información, que son las siguientes. Conozca la Constitución, documentos para el debate, plebiscito 2020, avances del proceso constitucional, formación de la Constitución Constituyente. Cuando vamos a la primera opción, conozca la Constitución, el sistema nos ofrece la posibilidad de acceder al texto de la Constitución Política de Chile en diferentes formatos, formato PDF y formato Word, y también, en los mismos formatos, el mismo texto constitucional, pero con notas al margen. También nos ofrece el sitio la posibilidad de ir a ver la evolución constitucional. Y la evolución constitucional, como su nombre lo dice, es un recorrido histórico de las constituciones del país. Desde el Reglamento Constitucional de 1811, en la cual ustedes pueden acceder a toda la información correspondiente a este reglamento, y lo mismo con el Reglamento de 1812, el de 1814, la Constitución de 1818, la Constitución de 1822, la Constitución de 1823, las leyes federales de 1826, la Constitución de 1828, la Constitución de 1833, la Constitución de 1925, y la Constitución de 1980. Aquí ustedes tienen la opción de ir a ver en detalle las características de cada una de estas constituciones o ensayos constitucionales. Pero además, podemos acceder a las actas de la Comisión Ortúzar, a las actas y documentos del Consejo de Estado, a la historia de leyes modificatorias de la Constitución, y a la historia de artículos de la Constitución. Esto nos permite a nosotros tener una visión histórica del proceso constitucional chileno. La otra opción que tenemos es de la Constitución en formato audio para personas con capacidades diferentes. Y también podemos ir a la versión de navegación de la Constitución política, que es el acceso a la opción de Ley Chile, de la Biblioteca del Congreso Nacional, donde efectivamente podemos navegar en esta opción al lado izquierdo por los capítulos, pero también por los artículos. Al lado derecho se despliega el texto con opciones diferentes que son las de ver la modificación, la concordancia, los textos refundidos, la rectificación, el reglamento, pero también las versiones que ha tenido la Constitución, la historia de la ley, proyectos de ley, la ley fácil. Se pueden ver también con las notas al margen derecho que hace relución a la Constitución política que ha modificado algunos de los artículos publicados en el Diario Oficial con las fechas correspondientes. Entonces, esta es una opción sumamente interesante para todos aquellos que necesitan o que quieren tener una visión más especializada de nuestra Constitución política. La segunda opción que nos ofrece esta oferta de información de la biblioteca son documentos para el debate. En esta opción hemos querido recoger gran parte de las inquietudes de la ciudadanía respecto a lo que ellos consideran sus demandas legítimas. Y nosotros las hemos desplegado en diferentes categorías. Por ejemplo, los sistemas constitucionales, lo relacionado con el Congreso Nacional, Derecho Humano, Economía, Educación, Salud, Justicia, Trabajo, Transporte, Orden Público, Mujeres, Género y Diversidad, Inclusión, Pueblos Originarios y una serie de videos que tienen que ver con el trabajo de la Comisión Técnica de la Constitución Política. Bien, todos estos documentos que ustedes pueden ver aquí, vamos a ver los de salud en este caso, son trabajos realizados por nuestros funcionarios de la Biblioteca del Congreso. En este caso, hemos encontrado 23 resultados que los podemos ordenar por relevancia, por fecha más reciente, fecha más antigua, título. En total, en todas estas categorías tenemos cerca de 380 documentos. En este caso, relacionado con salud, hay 23. Y aquí están con el nombre del autor y la fecha en que el documento fue elaborado, su título y la opción de descargar el documento en su computador. Bien, esto es sumamente importante porque aquí podrán ustedes interiorizarse de los temas más relevantes que van a ser parte de la discusión de los contenidos de la nueva Constitución. Respecto a los videos, como se los explicaba, aquí están todos, son 24 resultados, todos los videos relacionados con el trabajo de la Comisión Técnica Asesora del Proceso Constituyente. La tercera opción que nos ofrece el sitio es la del Plebiscito 2020. Aquí nosotros vamos a encontrar documentos de suma importancia de esta actividad. El primero está el documento Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución en versión completa. Este es en realidad el inicio del proceso del Plebiscito. Enseguida aquí tenemos la Ley 21.200 que es el documento publicado y que es el que autoriza el Plebiscito. también lo tenemos en texto completo. Y por último aquí tenemos la opción de ver el decreto 2445 exento que es el que promulga el Plebiscito 2020. Y esto tiene su vínculo al Sistema Ley Chile. Ahí está entonces el decreto que se puede navegar por sus respectivos artículos. Enseguida lo que tenemos nosotros es la cronología del Plebiscito constituyente a partir del 9 de enero que es cuando se publica los espacios autorizados para efectuar la propaganda y después el 27 de enero las publicaciones de padrón electoral y locales de votación en el extranjero y así sucesivamente con todas las actividades que se están realizando en este programa para culminar el 26 de abril del 2020 con el Plebiscito propiamente tal en donde se va a aprobar o rechazar la idea de una nueva constitución. La otra opción que hemos puesto aquí a disposición de la ciudadanía y todas las instituciones que están trabajando o quieren trabajar en este proceso es una exposición que ha organizado la biblioteca respecto al Plebiscito y aquí entonces van a encontrar ustedes 18 o 19 posters o afiches que tienen que ver con el itinerario histórico y constitucional en la cual se puede efectivamente entender que es un Plebiscito desde sus orígenes en el imperio romano el senado que utilizaba después tenemos las actividades de los presidentes respecto al tema el origen de los Plebiscitos en Roma los Plebiscitos y las doctrinas jurídicas en fin son 19 afiches que lo pueden descargar para adornar o para colocar los establecimientos educacionales que ustedes estimen necesarios esto va acompañado también de un librillo que va a ser difundido y se puede también bajar a sus computadores con la opción de descargar por último tenemos la guía legal que no es otra cosa que la ley fácil de la ley 21.200 es esta ley la que la hemos puesto en un formato más ameno para jóvenes y para el ciudadano común y corriente para que pueda entender efectivamente el proceso constituyente cómo se integraría la convención mixta o la convención constitucional 100% electo qué pasa si en ese plebiscito gana el rechazo y hay muchas preguntas y consultas al respecto en estas dos páginas que es un díptico un tríptico en este caso en la cual se habla en un lenguaje muy fácil breve acerca del proceso constituyente esto se puede también imprimir y repartir donde se teme necesario bien eso es esta página de el plebiscito 2020 la cuarta opción es la opción de avances del proceso la opción avances del proceso es un itinerario de todo el proceso constituyente del momento del acuerdo por la paz social y la nueva constitución que se firmó el 15 de noviembre del 2019 la dependencia del congreso nacional en santiago posteriormente se constituye la monja técnica constituyente también en santiago la mesa trabaja y hace una propuesta respecto a cómo se puede enfrentar la reforma constitucional a partir del acuerdo de la paz y de la nueva constitución para que esta propuesta entre como un proyecto de reforma constitucional al congreso nacional la cual se publica la ley 21.200 que autoriza el plebiscito para la nueva constitución fue publicada el 24 de diciembre y por último la publicación en el diario oficial del decreto que convoca el plebiscito nacional que fue anunciado por el presidente de la república el 27 de diciembre de 2019 la última opción es de formación cívica que esta opción permite a nuestro usuario al público en general acceder a la guía de formación cívica en la biblioteca del congreso nacional capítulo quinto dedicado a la constitución donde aquí es sumamente interesante porque se muestra y se enseña los apartados de una constitución política porque tiene una cierta estructura de carácter internacional o un cierto estándar aquí tenemos la historia constitucional de Chile los ensayos constitucionales para por último llegar a las constituciones del 33 la del 25 y la de 1980 bien también aquí podemos nosotros acceder a un léxico legislativo este léxico legislativo permite entender las categorías y los términos que utiliza el mundo jurídico legislativo respecto a las leyes pero en este caso específicamente a la constitución política o al proceso legislativo que entendemos por atribución exclusiva del senado acusación constitucional que es lo que es la cámara alta la cámara de diputados las bancadas cámaras senadores en fin etcétera es un léxico sumamente interesante para todas las personas que nos visitan y por último nuestro compromiso como biblioteca del congreso nacional en la cual nosotros le garantizamos a nuestro usuario y sobre todo a los cabildos que van a colocar su información aquí que nosotros organizaremos y procesaremos la información fideína en formatos accesibles para toda la ciudadanía esto va a contribuir a la memoria del proceso constituyente estructurar y preservar la información y el conocimiento del proceso constituyente por último garantizamos la certeza jurídica análisis y sin sesgo garantizamos también la integridad y neutralidad de los documentos para una objetividad del conocimiento y de la toma de decisiones y por último contribuimos a la vinculación de la ciudadanía la extensión la educación la difusión de toda esta información para enriquecer el diálogo la conversación y la calidad de la nueva constitución la calidad de los documentos de la comunidad enriquecer cada активista Gracias.